Y arrancamos con una banda que nos va a tocar dos temas musicales propios. Ellos son los chicos de Tour 18A. Adelante muchachos. Buenas noches a todos, somos Tour 18A. Primero quisiera disculparme un poco porque estoy un poco mal de la garganta, pero si es que sale un gallito por ahí, ya mal. Vamos a iniciar con un tema propio que se llama Identidad Hurtada. Identidad Hurtada y un títeres. Sin embargo, ahí estás atendiendo como alguien que, sin dejar de hacer lo que más te gusta. Preguntas con inclinaciones opuestas, sacando beneficios para su vil deseo. Hablando está en las miles de pretextos, encendiendo la mecha en una posible pelea. Escondiendo verdades que ocultan a un simple individuo, obligando a seguir sin poder renunciar. Sin embargo, ahí estás atendiendo como alguien fiel, sin dejar de hacer lo que más te gusta. Ellos tendrán tu voz. Tendrán tu voz, risas, vientos y miserias en su prisión, tirando las cuerdas al igual que un títeres. Sin embargo, ahí estás atendiendo como alguien fiel, sin dejar de hacer lo que más te gusta. Ellos tendrán tu voz, risas, vientos y miserias en su prisión, tirando las cuerdas al igual que un títeres. Sin embargo, ahí estás atendiendo como alguien fiel, sin dejar de hacer lo que más te gusta. Ellos tendrán tu voz, risas, vientos y miserias en su prisión, tirando las cuerdas al igual que un títeres. Sin embargo, ahí estás atendiendo como alguien fiel, sin dejar de hacer lo que más te gusta. El fin se va acercándose cada vez más, con el placer de ahuyentarte lejos de acá. ¿Dónde rizas y llantos logras escuchar? ¿Cuál idiota comienzas a contemplar? Una ciudad levantándose en tu mente, aunque la gente llegara siempre a criticar. No cabe la duda de que ellos usarán su inocencia, tratándose de aprovechar. Pensar contra tu voluntad, seguir los mismos principios, cansado de escuchar siempre lo mismo, como otro vez quieres largarte de aquí, pero no puedes. El fin se va acercándose una vez más, quejas y maldiciones que llegan a aterrar sin responder piedad. Me quieren descansar, pensar contra tu voluntad, pensar contra tu voluntad, seguir los mismos principios, quejas y maldiciones que llegan a aterrar sin responder piedad. Cansado de escuchar siempre lo mismo, otra vez quieres largarte de aquí, pero no puedes. Gracias. 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 ¡Fuertes los aplausos, por favor, para Tour 18A! Vengan más acá, muchachos. Por favor, vengan, nos juntamos acá todos. A ver, vamos a... Ahí. ¿Está bien? ¿Ahí se ve? ¿Sí? Genial. Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo le han pasado? Muy bajando experiencia. Genial. ¿Nervioso? No, emocionado, más que todo. Entonces vamos a escuchar al jurado el día de hoy. Joey. Hola, muchachos. Buenas noches. Me parece muy buena la propuesta. Me ha gustado. El único detalle que no escucho un poco los solos de guitarra. No sé si están tan... Con el volumen que se necesita. Pero en su totalidad está bien, muchachos. Felicitaciones. Ahí está, entonces. Las palabras de Joey. ¡César! Muchachos, felicidades en primer lugar. A mí me encantó. De verdad, la voz tienes un estilo propio, hermano. Y eso es valorable, en serio. Los contratiempos muy bien puestos, los psicopados. Muy aparte de eso, ustedes saben que es difícil hacer música propia. Y más difícil aún es, creo, que hacer que le guste a la gente. Y a mí me encantó. Para mí es un sí, muchachos. Excelente. Ahí está. Y hermano, te ibas a quejar de algo, ¿sí o no? Pero mira, todo ha quedado ok. Yo te lo dije antes. Bueno, vamos con Pocho. Excelente. Bien puesto. Como decían los amigos, Joey y Cecita. Bien puesto. Es el contratiempos, que eso es importante en el rock. Eso es lo que justamente, la pegada del baterista es lo que hace que sea agradable la música. Felicitaciones. Bueno, entonces ahora vamos a los votos. Empezamos por César. ¿Tu voto? Es un sí. Joey. Pasa. Pochito. Sí. Genial. Entonces han pasado a la siguiente fase. A las galas, muchachos. Los invito a bajar del escenario. Muchas gracias. Y como que ya esta hora comienza a dar un poco de hambre, ¿no? Yo veo que ahí el jurado está ya comenzando a degustar ciertas cositas que llega gracias a totos al paso. Que nos pueden ubicar aquí en Colonial con San Martín. Exactamente, Girón Colonial 320. Ya saben, lo mejor en comida rápida. En pechugas, parrillas, ya saben. En hamburguesas también. Nos encuentran en Girón. Dime, dime. Pues se está esperando una. Sí, ¿no? Acá. Dame un segundo. Nos vamos a un corte comercial ahorita. Y venimos, y venimos. Entonces, ya saben. Nos encuentran en Girón Colonial 320. Me voy a un corte comercial y me voy a comer. Ya ven.